bienvenidas a los laboratorios en casa hoy os traemos libros llenos de agujeros las autoras y autores de estos libros han inventado maneras creativas y diversas de usar el elemento agujero despertando así entre sus lectores la mirada lúdica la sorpresa y el asunto son libros perfectos para potenciar nuestra imaginación y el gusto por la lectura de letras e imágenes os enseñamos algunos títulos de nuestra selección cuánto tiempo vive editado por zahori books este libro informativo aborda la curiosa y fascinante pregunta sobre la longevidad de diversos seres vivos desde animales y plantas hasta microorganismos en el libro se usan los agujeros como unidad de medida una manera divertida de explicar este curioso dato la granja un libro máscara de amaya arrazola editado por tim un más en este libro cada página presenta una máscara que los niños y niñas pueden usar para convertirse en diferentes animales los agujeros funcionan aquí para los ojos de la máscara y como agarraderas del libro este formato innovador hace que la lectura sea divertida y fomenta el juego imaginativo y la participación activa dos ojos de lucy félix editado por libros del zorro rojo los libros de lucy félix desbordan innovación creatividad y juego sus ilustraciones de formas geométricas y colores planos se combinan con originales plegados y troqueles las imágenes se van transformando gracias a los agujeros y a la acción de pasar la página creando un juego sorprendente abra cadabra de marta comín editado por convent es el cumpleaños de daniel y su abuelo llega con su maletín de magia rojo y reluciente como una manzana a lo largo de las páginas de este libro el abuelo de daniel le muestra algunos de sus mejores trucos de magia como el de los dados que se transforman en cinco peces blancos o el de las monedas que se transforman en unas cerezas en la palma de su mano os invitamos a crear vuestro propio libro de magia jugando con el dibujo y los agujeros en el papel os damos algunas ideas y herramientas para llevar esta tarea a cabo podéis usar vuestras propias manos podéis utilizar este compás tan original que nos permite hacer troquelados de círculos perfectos en diferentes tamaños también podrías usar con ayuda de una persona adulta un cúter o bisturí para hacer agujeros de forma libre o utilizando unas plantillas una vez tengamos los agujeros ya sólo nos queda imaginar qué podrían ser en qué podríamos transformar esos huecos aquí os dejamos algunas ideas que hicieron las niñas y niños del laboratorio del maca esperamos que os gusten buen verano y nos vemos en septiembre adiós no no